¡Muy bien! ¡Muy bien! Es como el más afinado de todos los tiempos. Es dueño de varios de los temas que forman parte del Salón de la Fama de los Clásicos del Merengue y además es muy querido por muchos a nivel nacional e internacional. Veamos de quién se trata. Alex Bueno nació en el seno de una familia musical en San José de las Matas, provincia de Santiago. Alex comenzó desde niño a demostrar su talento cantando y tocando guitarra en reuniones familiares en la escuela y en el coro de la iglesia de su pueblo. A los 15 años decidió trasladarse a la capital en busca de mejores oportunidades. En el año 1978, Alex Bueno participa en el Festival de la Voz organizado por Wilfrido Vargas. En este evento demostró sus cualidades extraordinarias, la potencia de su voz y sus magníficas condiciones como intérprete. Llevándose elogios de todos los críticos de arte y sobre todo el primer lugar. Su éxito en el festival motivó a Gerardo Veras, quien lo invita a formar parte de su orquesta Santo Domingo All Stars, donde grabó sus primeros temas que fueron Condición y Quisqueya. Álex Bueno es también conocido como el Mayimbito. Veamos qué lazos unen a ese artista con el Mayimbe, Fernando Villalona. Fernando me vio en televisión y me mandó a buscar. Cuando yo, ay, Fernandito te quiere ver para que tú cantes. Y entonces la experiencia con Fernando Villalona, ¿cómo fue? Además del tema que hicieron, ¿cuánto tiempo duraste con él? Tres años, tuve que aprender a bailar un poco, porque yo no soy bailarín. No sé, ni he aprendido todavía, pero me enseñó mucho. Fue una gran escuela para mí. De esos inicios, cuando sales de la orquesta de Fernando Villalona, te forman una agrupación, tú formas una agrupación, ¿cómo se dio eso? Pues hicimos la orquesta Liberación. Cuatro de los que pertenecíamos a Fernando. Andrés de Jesús, Manuel Agüera, Julie Piello. Y grabamos la primera producción. El primer tema se pegó, o sea, a la gente le gustó, por ahí nos fuimos. Y fue algo lindo porque era la primera vez que yo fui líder de una agrupación. El maestro Manuel Tejada y Ramón Orlando, ¿fue importante el aporte que te hicieron en algún momento? Sí, mucho, bastante. O sea, fueron los que hicieron mi línea musical. Fue quienes definieron por dónde iba yo a caminar en la música. Temas como Querida, Colegiada y Qué Cara Más Bonita te han catapultado a la eternidad. ¿Tú crees que vas a hacer algunos temas que superen esos? Bueno, no, no superan, nada supera en esto, nada supera al otro. Sí, de la misma calidad, sí. Bueno, ahora va a salir un tema mío de Manuel Tejada, por cierto, que tiene la misma calidad, o sea. Pero esos temas ya quedaron en la historia, o sea, no se pueden superar, ni puedo hacerlo yo, ni musicalmente. Tengo una anécdota en mis notas, de que en una ocasión, cuando pertenecías a la disquera JN Records, hiciste una prueba de voz que quedó tan nítida, tan nítida, tan nítida, que así salió el disco al mercado. ¿Eso es cierto? Sí, sí, y varios, varios temas. Tengo la suerte de que no duró mucho para grabar, tú sabes, la afinación y la dicción, que salen bien y a veces uno cree que el tema, que la versión que uno está haciendo disque de verdad, es la que, porque sea esa ya, vamos a grabar ahora, de verdad, y no sucede así, o sea, que eso es espontáneo, la interpretación, tiene que ser buena espontáneamente. ¿Qué tema en particular podemos recordar de esos temas que tú grabaste así de prueba y que se convirtieron en éxito? Soy rebelde, sí, me acuerdo yo, y fue a las 7 de la mañana y pico. Soy rebelde salió, yo venía de un baile, y la voz estaba igualita, o sea, no se notaba cansada, como teníamos tanto ajetreo con la grabación, salió y se dejó así mismo. Cuando recordamos esta anécdota, lo que tengo en mis notas es que te habías desaparecido, o sea, eras famoso por desaparecerte y no te encontraban para grabar cuando estaba la grabación oficial, ¿eso era cierto? Tú sabes, uno era muchacho y, travieso. ¿Qué es lo que más extraña de esa época, de esos años dorados, de los 80? La juventud. Yo no soy un viejito, pero tú sabes, uno está ya entrado en edad, más o menos. No voy a decir mi edad, no me mires. En este primer bloque, Alex nos contó sobre sus inicios, pero no nos quiso decir su edad. Sin embargo, no se desesperen, que en este especial vamos a descubrir esto y mucho más. No se despeguen de ahí.